En el panorama internacional, suspiren porque esta parece ser una noticia increíble, como muchas de las que suceden en Estados Unidos, pero esta vez el protagonista es Canadá, donde el Tribunal Supremo autorizó las relaciones sexuales con animales. El sexo con animales queda legalizado siempre y cuando no conlleve penetración. Así lo dio a conocer el diario The Independent al asegurar que fue una decisión del Tribunal de Canadá. Ante la medida, ya una persona fue absuelta de este cargo. El hombre, conocido en el juicio como D.L.W., trató de hacer que su hijastra tuviera sexo con el perro de la familia. Sin embargo, al ver que no lo logró, puso mantequilla de manía en las partes íntimas de la joven para que el perro la miera. Mientras esto ocurría, el hombre grabó un video. Por eso fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, cuando apeló la condena ante el tribunal, ganó el caso, en lo que justificaron que si no hay penetración no se considera bestialidad. El uso de animales para satisfacción sexual ha generado titulares y rechazo por parte de los defensores de animales. Sin palabras.